La vida viene del este, del este viene el amor. Dios está en todo lugar, pero vino del este. Con el sol, del este viene la vida, el viento corre hacia el este. Cuando llora, tras el sol del invierno, la luna tan triste. Cerra la herida. Morena india del vientre, pleno de sangre y calor. Hacia el este hay que parir, porque viene la vida con el sol. La madre tierra también. Mi raza parió hacia el este. Por eso mi raza vive y está aunque parezca que muere. Puel, puel, puel. 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 Gracias.